Doble reconocimiento fue que se llevó a cabo el día 23 de marzo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Agua Prieta, donde nuestra máxima casa de estudios reconoció el esfuerzo de los académicos por acreditar cuatro carreras de cinco posibles, mientras que el doctor Fernando Apolinar Córdoba Calderón, Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas, reconoció al tecnológico como uno de los que tiene más potencial a nivel nacional. El distinguido presidium está conformado por el doctor Córdoba Calderón, Claudia Inés Rodríguez Olivares, subdirectora académica del ITAP, el licenciado Arturo Medina, secretario general de la delegación sindical y el anfitrión del evento, el director del plantel Víctor García Castellanos, quienes reconocieron a los académicos de las cuatro materias. Al final del evento el director del plantel, Víctor García, mencionó que es un gran honor la acreditación en pleno festejo del 15 aniversario del plantel educativo. Sí, tenemos hoy la visita distinguida del doctor Córdoba que viene en representación de nuestra Dirección General de Tecnológicos a nivel nacional, con la finalidad de entregar reconocimientos a las academias, a los maestros que con todo su esfuerzo y dedicación han sido posible que podamos acreditar estas cuatro carreras de cinco posibles de acreditar. Entonces estamos nosotros trabajando para que aquí al mes de agosto tengamos el 100% de las carreras acreditadas. Es un gran reconocimiento a la labor académica del tecnológico. Por otro lado, el doctor Córdoba Calderón reconoció el potencial del ITAPA a nivel nacional por el crecimiento que ha tenido en los últimos dos años. Sí, es un logro muy importante para este plantel y sobre todo el crecimiento que ha tenido en alumnos y sobre todo la meta que tiene proyectada para agosto de este año de lograr 1.100 alumnos de este lugar. Le garantizan a la juventud de Agua Pirita Sonora su preparación académica y sobre todo la calidad. La calidad con las cinco carreras acreditadas esperamos estar por aquí en agosto, no sólo dándoles un reconocimiento otra vez a esas cuatro, sino a la última. Y la inauguración de la biblioteca y el laboratorio de mecatrónica que garantizan para los alumnos mejor calidad educativa, mejor preparación para ellos a nivel nacional. Se le ve un gran potencial a ITAPA, lo escuchaba durante su discurso, que le ve un gran potencial para crecer mucho al Instituto Tecnológico de Agua Prieta. Claro que sí, sobre todo que es una opción indudablemente muy valiosa, sobre todo para la región. Los jóvenes no tendrán que irse de aquí, tienen en el Instituto una institución sobre todo que es muy sólida en lo académico y que cada día con el esfuerzo que hace su cuerpo directivo y su cuerpo docente y sobre todo sus alumnos, espero yo que logren su meta lo más pronto posible. Por último, director, acaban de concluir los festejos del 15 aniversario, que es mejor que concluirlos pues celebrando que cuatro carreras tienen de cinco. Es un gran logro, es un gran logro que la institución ahora con esto de la acreditación podamos celebrarlo. Yo creo que hace tres años pues esperábamos llegar a los 15 años, pero con resultados fehacientes, contundentes en cuanto al nivel académico. Y pues nos da mucho gusto. Terminamos una semana de festejos, pero vamos a estar festejando todo el año. Vendrán más actividades durante todo este año. En la cámara Alejandro Figueroa, Carlos Remorales para APSON TV Noticias.